¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Atlas Horario y donde ver el partido de la jornada de la Liga MX Toluca vs Atlas es, sin duda, uno de los tres compromisos más llamativos e interesantes que habrá en esta fecha 2 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Los Diablos Rojos buscarán sumar su segunda victoria consecutiva de la temporada, mientras que los rojinegros intentarán dar un golpe de autoridad ante uno de los equipos que mejor se reforzó para esta campaña. El duelo está programado para que inicie este domingo 10 de julio, día característico para el fútbol en el Estado de México en punto de las 12 horas, abriendo con ello la jornada dominical en el mítico Nemesio X, uno de los estadios más llamativos de México. Para poder disfrutar de este compromiso únicamente tienes que sintonizar las pantallas de tu DN. El equipo que dirige Nacho Ambriz tuvo un gran inicio del torneo, luego de vencer a los rayos de Necaxa en el Estadio Victoria en el partido de la jornada 1, y ahora buscarán dar una buena impresión ante su público, que espera ver un buen espectáculo de la plantilla renovada. Por su parte, el actual bicampeón de la Liga MX pudo sacar un punto de la cancha del Estadio Azteca, al empatar a cero goles ante las Águilas del América, en partido donde perdieron por lesión a su refuerzo para la campaña, Mauro Manotas. En el último partido en que se enfrentaron, Atlas goleó por 4-2 a los choriceros. El encuentro fue parte de la jornada 1.